Y todo el verano hemos visto que el Pastor Mike no ha predicado, pero hemos tenido invitados increíbles que han estado compartiendo la Palabra de Dios aquí en nuestra iglesia. Y esta noche tenemos a uno de los grandes amigos del Pastor Mike, que también es uno de los mayores predicadores de Calvary Chapel. Nuestro invitado del día de hoy es el Pastor Principal de Horizonte Ensenada. Él tiene una de las mejores barbas en México. El Pastor Mike está muy celoso. Su papá, Juan Domingo, fue el primer norteamericano en plantar una iglesia en México, una Calvary Chapel en México. Y mientras invitamos al Pastor Jonathan Domingo, ¿nos puedes ayudar y acompañarnos en oración mientras dedicamos este tiempo al Señor? Señor, muchas gracias por el libro de Proverbios lleno de sabiduría. Gracias porque sabemos que hablarás a nuestros corazones el día de hoy. Señor, gracias por el Pastor Jonathan y por todo el movimiento que tú estás haciendo a través de Calvary Chapel aquí en México. Gracias por el compañerismo que tenemos con su iglesia en Ensenada por estar tan juntos. Padre, damos oídos para escuchar y que tu Espíritu nos hable en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Jonathan y Jose Fruin. Y Jose Fruin. Muchas gracias, Pastor Mike. I love you, man. I love you too, bro. Thank you. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Domingo, como acaba de decir el Pastor Mike. Good afternoon to all of you. His name is Jonathan Domingo, as Pastor Mike just said. Ha sido muy padre ver, como dijo el Pastor, el compañerismo que tenemos entre las dos iglesias. It's been really cool to see, like Pastor Mike said, the compañerism, the dealings that we've had between these two churches. Y es un honor estar aquí con ustedes. Les manda saludos, su iglesia hermana en Ensenada. It's an honor to be here with you guys. Your sister church down in Ensenada sends you guys a great big hello. Y me acompañan, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 2. Would you guys please open your Bibles with me to the book of Proverbs, chapter 2. Entonces no vamos a volver a orar hasta el final del servicio. Pastor Mike already prayed, so we're not going to pray until the end of the service. Vamos a estudiar todo el capítulo 2. We're going to study all of chapter 2. Lo vamos a estudiar verso a verso, pero porque son 22 versículos, no tenemos el tiempo para desarrollar cada versículo como merece. We're going to go verse by verse, but because there's 22 verses in this chapter, we can't really put all the tension on each verse that we would like to. Entonces vamos a desarrollarlo a través de cinco ideas. So we're going to try and develop five different ideas here. Ahora, el libro de Proverbios es interesante. La mayoría del libro de Proverbios no son ideas que son habladas de manera consecutiva. Más bien son proverbios independientes que nada más los han juntado en capítulos y los han puesto en la Biblia. Most of the time they're independent sayings that they've just kind of stuck together. O sea que si estás estudiando Proverbios, a veces ves el versículo 10 de un capítulo y después el versículo 11 de otro capítulo, y no tienen absolutamente nada que ver. So sometimes when you're studying the book of Proverbs, you read verse 10 of one chapter and the verse 11 of the next chapter, and there's not even any coherence there. Si alguna vez has estudiado Proverbios, estás viendo un versículo y dices, ¿cómo puedo agarrar aquí una secuencia? If you guys have ever read through the book of Proverbs, sometimes you read through a short passage and you look, I don't even know where this is heading. Pero capítulo 2 no es así. Capítulo 2 es todo una idea. Pero quiero separar esta idea en cinco temas. Entonces si te gusta tomar apuntes, puedes apuntar los cinco diferentes puntos y después los desarrollamos uno por uno. Entonces el primero es del versículo 1 al versículo 5, si lo podemos poner en pantalla, por favor. So the first theme is verse 1 through verse 5, y eso es dando sabiduría, como dar sabiduría. That is giving wisdom, giving wisdom. El siguiente es versículo 6 al versículo 11. Next one is verse 6 through verse 11. Y eso es obteniendo sabiduría. And that is getting wisdom. Y después de eso, versículo 12 al 15 es protección de las malas compañías. And then after that, verses 12 through verse 15 is protection against bad companies or bad companies. Verso 16 al 19 es protección de la mujer extraña. Y versículo 20 al 22 va a ser la conclusión que da el autor de Proverbios. And verses 20 through 22 is going to be the conclusion that the author of Proverbs gives us. Ok, entonces leemos la primera sección. Estos son los primeros cinco versículos. Los voy a leer yo en español. Me van a acompañar también leyéndolos en inglés. Dice así. Hijo mío, si recibieras mi palabra y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia de dieres voz. Si como la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. So we're going to read verses 1 through 5 together, which will be the first section. My son, if you receive my words and treasure my commands within you, so that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. Yes, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding. If you seek her as silver and search for her as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and the knowledge of God. Ok, entonces aquí quiero hablar un poquito acerca de lo que significa dar sabiduría. So now I want to talk a little bit about what it means to give wisdom. Obviamente antes de dar sabiduría necesitas tener sabiduría. Obviamente antes de dar sabiduría necesitas tener sabiduría. Pero eso lo vamos a ver en el verso 6 al 11. But we're actually going to talk about that a little bit more in verses 6 to 11. Entonces asumiendo que tenemos ya sabiduría que dar, ¿cómo la damos? So just assuming now for a moment that we actually have sabiduría to give, how is it that we give that wisdom? La primera forma que transmitimos sabiduría es a nuestros hijos. Es a través de la paternidad o la maternidad. The first way that we actually give this wisdom is to our children. It's through our fathers or through our mothers. Muchas personas quieren inculcar valores en mil personas e ignoran a su propia familia. Many people want to give just good morals to so many different people and they completely ignore their own children. ¿Cuántos pastores no son así que tienen tanto énfasis en la iglesia que olvidan a su familia? How many pastors are like that? They emphasize so much the church that they completely ignore their own family. Eso es algo que me encanta de esa iglesia, el pastor Mike. El amor que él tiene por su familia. Eso es importantísimo. That's something that I love about this church. The love that pastor Mike has for his children. That is super important. Es posible ser visto como un super cristiano dentro de la iglesia, pero que en tu familia no estés transmitiendo sabiduría. It's possible to be a super cristian at church and actually your home not even be transmitting that wisdom to your children. Hace unos años en Estados Unidos un niño de 5 años quemó la iglesia de su padre. Su padre era pastor. A few years ago a kid of one of the pastors burned his father's church down in the States. Y llegó el periódico y le entrevistó y dijo, ¿por qué quemaste la iglesia de tu padre? Y su respuesta fue, a ver si así pasa tiempo conmigo. Estaba en un funeral de un misionero. Y estaban ahí sus hijos. Y los hijos dijeron, y eso me rompió el corazón. Y dijeron, casi no pasamos tiempo con mi papá, pero está bien, porque él estaba haciendo la obra de Dios. No, no está bien. No puedes divorciar la obra de Dios en la iglesia de la obra de Dios en casa. No puedes separar la obra de Dios en la iglesia de la obra de Dios en tu propia vida. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Versículo 1 dice así, hijo mío. Verse 1 dice esto, my son. Eso es lo mismo que David hizo con Salomón. Es exactamente lo que David hizo con Salomón. En 2 de Reyes, el primer capítulo, David está instruyendo y dando sabiduría a su hijo. Y ahora Salomón está haciendo lo mismo con sus hijos. Y ahora Salomón está haciendo lo mismo con sus hijos. Está diciendo, recibe mi palabra. Papás y mamás también, pero quiero enfocarme un poquito más en los papás. No delegues el instruir a tus hijos en la Biblia a la iglesia. No delegues la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia. No dejes de ellos ser los que enseñan a tus hijos. Si la iglesia es un apoyo, es un complemento. No está ahí para sustituir la responsabilidad del padre de enseñarle la Biblia a sus hijos. La iglesia es una ayuda. Es alguien para ayudarte ahí. Pero no debe tomar todo el enseñanza de tus hijos. Hay personas que creen que mando a los niños a la escuela para que los eduquen. Mando a los niños a la clase de música para que les enseñen a tocar la guitarra. Y mando a los niños a la iglesia para que les enseñen de Dios. Pero si no lo aprenden de ti, mucho de lo que conozcan va a entrar en conflicto porque lo que escuchan en la iglesia no concuerda con lo que ven en el hogar. Pero si no aprenden esto también de ti, mucho de lo que aprenden en la iglesia va a entrar en conflicto con lo que aprenden con ti porque es diferente. Y sabes que este versículo es un poco trágico. Porque es la verdad. Hijo mío, recibe mi palabra. Escucha mis mandamientos. Recibe la sabiduría. Porque es realmente verdad. Mi hijo recibe mis palabras. Recibe mis comandos. Pero no se trata solamente de decir lo correcto, sino de hacer lo correcto. Pero no es solo sobre decir lo correcto, sino también sobre hacer lo correcto. La mayoría de gente cree que cuando Salomón estaba escribiendo los proverbios que traían, no tenía las cientas de mujeres que iba a tener más adelante. La mayoría de gente cree que cuando Salomón estaba escribiendo estos proverbes, él no tenía las ciencias de mujeres que tenía en un día más tarde. Las mujeres que desviaron su corazón de Dios. Las mujeres que desviaron su corazón de Dios. Y en ese momento, él está caminando con Dios y está diciendo, por favor, necesitas escucharme. Necesitas seguir los mandatos de Dios. Necesitas sabiduría. Y en ese momento, él está diciendo a su hijo, escuchen a mí. You need to follow a Dios. You need to do His will. You need to fulfill His commandments. Pero en un momento, su corazón se desvió. Pero en un momento, su corazón se desvió. ¿Y qué es lo que pasó con su hijo? Y qué es lo que pasó con su hijo. Su hijo se llamaba Rehoboam. Su hijo se llamaba Rehoboam. Y cuando muere Salomón y Rehoboam, se queda como el rey de Israel. Y él divide el reino y es una catástrofe. Porque Salomón dijo lo correcto, pero no vivió de la manera correcta. Porque Salomón hizo lo correcto, pero no vivió de la manera correcta. Ok, vamos a ver esto rápidamente. Dice, si recibes mi palabra, hombres y mujeres, pero padres, ¿estás pasando tiempo en la palabra de Dios? So, we're going to go over this really quickly. If you receive my words, men and women of faith, are you passing time in God's word? Spending time? Si mis mandamientos guardares dentro de ti, ¿sabes cuáles son los mandamientos de Dios? Dice, teniendo tu oído atento a la sabiduría, ¿eres un hombre sabio en las cosas de Dios? Is your ear attentive to God's words? Are you a wise man? Si inclinares tu corazón a la prudencia, ¿eres un hombre prudente en tu hogar, con tu familia? If your heart is inclined out to understanding, are you a prudent, wise man in your home? ¿Estás viviendo de esta forma? Are you living that way? ¿Qué tan importante es que tus hijos puedan tener sabiduría? How important is it that your kids have wisdom? Dice, como la plata la buscarás. Y la escudriñarás como a tesoros. If you seek her as silver and search for her as for hidden treasures. Muchas veces los padres erran porque se les hace más importante el éxito económico que el éxito espiritual en la vida de sus hijos. Y pasan tanto tiempo hablando, no, ve a la escuela, no, tienes que tomar una carrera, no, tienes que hacer eso, ¿por qué? Porque quiero que te vaya bien, ¿qué significa eso? Quiero que ganes más dinero de lo que yo gano. Ok, ¿estoy diciendo que es malo tener una carrera? No, para nada. No, no de todo. Lo que estoy diciendo es que no sobre enfatices el dinero y olvides la sabiduría. Dice que la sabiduría es más importante que la plata. Lo que estoy diciendo es que no sobre enfatices el dinero, sino que sobre enfatices la sabiduría. Porque aquí dice que la sabiduría es más valiosa que el oro. Dice que es como un tesoro. Es como un tesoro. Dinero te sirve para algunas cosas. Money puede funcionar para algunas cosas. Pero la sabiduría te sirve para todo. Pero la sabiduría funciona para nada. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí está definiendo lo que significa ser sabio. En capítulo 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, sabiduría y el temor de Dios van de la mano. ¿Qué significa ser sabio, conocer a Jesús? Por eso dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Por eso dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Cuanto más conoces a Dios, más sabio serás. Lo más que conoces a Dios, lo más sabio que serás. Lo más que conoces a Dios, lo más sabio que serás. No puedes, una vez más, separar esas cosas. El temor de Jehová lleva a sabiduría. Y eso es lo que me preocupa. Que tantas personas, si me puedo incluir en esto, pasamos tanto tiempo haciendo cosas que no nos ayudan a conocer a Dios más. Estaba hablando con unos amigos. ¿Qué si pasáramos tanto tiempo estudiando la Biblia, como pasamos enfrente de la compu? O enfrente de la tele. O enfrente de la televisión. ¿Qué es lo que le comunicamos a nuestros hijos? Cuando pasamos horas y horas y horas simplemente llenándonos de entretenimiento, pero no de cosas sólidas que nos van a ayudar a conocer a Dios. ¿Estoy diciendo que es malo ver la tele? ¿Estoy diciendo que es malo ver la tele? No, para nada. No, no de todo. Lo que estoy diciendo es, ¿cuál es el énfasis de tu vida? ¿Es el enfoque conocer a Dios? Esa es la forma de dar sabiduría. Das sabiduría cuando conoces a Dios. No solamente conocemos a Dios para nuestro propio beneficio, conocemos a Dios para el beneficio de nuestras familias. Ok, entonces vamos a desarrollar esto un poco más. ¿Qué es sabiduría? Vamos a ver del versículo 6 al 11. Voy a leerlo todo para tener un panorama y después lo vemos rápidamente. Dice, Dice, So we're going to read this all over just to get the whole panorama and then we'll go over it little by little. Verses 6 through 11. Ok, versos 6, básicamente lo que estábamos diciendo hace un segundo. Que de Jehová viene la sabiduría. So in verse 6 here he's basically saying again that you know what, from the Lord comes wisdom. La sabiduría viene de Dios. Eso significa que conocimiento secular, aunque aumenta tu conocimiento, no necesariamente aumenta tu sabiduría. Wisdom comes from the Lord. That means that getting more secular knowledge, even though it might help you with your understanding with your knowledge, doesn't necessarily get you any more wisdom. Entendimiento y conocimiento es información, sabiduría es transformación. Understanding and knowledge is information, but wisdom is transformation. Conocimiento es saber que hacer, sabiduría es implementar lo que sabes. Knowledge is knowing what to do, and wisdom is implementing what you know. Hay personas que saben mucho, pero que no son sabios. There are many people that know a lot of things, but they are not wise. Hay personas que tienen mucha experiencia, pero son necios. There are many people that have a lot of experience, but they're still fools. Fui a Nueva York con mi esposa la semana, perdón, no a Nueva York, a Las Vegas con mi esposa la semana pasada. Last week he went to Las Vegas with his wife. No lo super recomiendo, pero íbamos pasando a Utah y dije, pues pasamos el día aquí a ver qué hacemos. They weren't really going there, they just were going through there on the way to Utah, but they stopped there for the day just to see what they were going to do. Y pasamos, atravesamos un casino en la mañana, como a las nueve de la mañana. And they went by a casino about nine o'clock in the morning. Estábamos adentro. Oh, actually they went inside of one. Y gané diez mil, no, no, no aposté nada. And I won a ten thousand dollar, no, wait a minute. Adivina de qué estaba lleno el casino a las nueve de la mañana, un, se me hace que era jueves por la mañana. Puras personas de la tercera edad. Y digo, con tanto conocimiento han vivido mucho tiempo, todavía no tienen la sabiduría para saber cómo invertir su dinero. En Ensenada está la UABC que tiene la facultad de medicina. Mi hermana estudió medicina, se acaba de titular. His sister was just got her bachelors in medicine. She was studying at the UABC here in Tijuana. En Ensenada. Oh, I'm sorry, Ensenada. Y es bien interesante porque pasas por la UABC y ves a los médicos afuera de las aulas y ¿qué es lo que están haciendo? Están fumando. Están estudiando para decirle el resto de su vida a gente que no fumen y ¿qué están haciendo? Están estudiando para que para el resto de su vida a gente puedan decirle a la gente que no fumen y ¿qué están haciendo ahí? Y luego dicen que en la iglesia hay una hipócritas, ¿no? Y luego dicen que en la iglesia hay una hipócritas, ¿no? No todos somos hipócritas. No todos somos hipócritas. Y eso es lo que pasa, ellos conocen mucho más acerca de la salud que tú y yo. Y eso es lo que pasa, ellos conocen mucho más acerca de la salud que tú y yo. Y no la cuidan, ¿por qué? Porque sabiduría viene de Dios. Puedes conseguir conocimiento, pero sabiduría ya está en otro nivel. Entonces vemos cómo lo explica. Dice, a partir del versículo 7, Dice que él provee sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Y lo que está explicando de la sabiduría es que es un proceso. No somos sabios de la noche a la mañana. No es que despertamos y, ¡wow! ya sé qué hacer, ya sé cómo hacerlo y lo voy a poner por obra. Dice que él es escudo para los que andan o caminan rectamente. La Biblia habla de nuestro estado espiritual como un caminar espiritual. La Biblia habla de nuestro estado espiritual como un camino espiritual, un camino espiritual. A nosotros nos gustaría que dijera que es un brinco espiritual. No, pero es un caminar espiritual. Pero no es un camino espiritual, es un camino espiritual. Dios nos ha llamado a llevar fruto. Y el fruto no se produce de la noche a la mañana. Tengo un árbol de limones. Bueno, de hecho, tenía un árbol de limones. Le dio una plaga y lo tuve que cortar. Entonces le compré otro árbol de limones a mi esposa. Hace unos seis meses. Todavía no ha dado ni siquiera un limón. Y el otro árbol me daba como probablemente unos 500 limones por temporada, muchísimos. ¿Y por qué? Porque el proceso de maduración es eso, es un proceso. ¿Por qué? Porque el proceso de maduración es exactamente eso. Es un proceso. ¿Alguna vez has comido a lo mejor una naranja que todavía no madura? ¿Has comido una naranja que todavía no madura? ¿Que está verde? ¿Es verde? ¿Qué es lo que sucede? Es amargo. Es amargo. Es desgustante. No es que está mal la naranja. Es que le falta tiempo. Por eso dice que Dios es un escudo para los que caminan rectamente. Aquellos que están buscando sabiduría, Dios les protege en su caminar hacia la sabiduría. Dice también, ya. Dice, él guarda las veredas del juicio, veredas también hablando del camino, y preserva el camino de sus santos. Entonces, mira lo que dice también, versículo 9, entonces entenderás justicia, juicio, y equidad, y todo buen camino. Y en versículo 9, it also says, Then you understand righteousness, and justice, equity, and every good path. ¿Si ves la repetición? You see the repetition here? Dice, a los que caminan rectamente, veredas del juicio, camino de sus santos, y todo buen camino. En tres versículos, cuatro menciones. It says, those who walk uprightly, the paths of justice, the way of his saints, and every good path. And only three verses, it's already repeated itself four times. Okay. Dios nos está pidiendo que seas perfecto. Now, God isn't asking you to be perfect. Dios nos está pidiendo que seas haciendo progreso en el camino correcto. God is asking you to make progress along the right path. Muchas veces la gente se frustra porque no son perfectos. And many times that person gets frustrated because they aren't perfect yet. Nunca vamos a ser perfectos hasta que lleguemos a la presencia de Jesucristo. We're never going to be perfect until we get to the presence of Jesus Christ. La pregunta es, ¿estoy progresando? The question is, am I making progress? Haz esta pregunta, puedes decir con convicción. La verdad me falta mucho, pero a comparación de donde estaba el año pasado, he crecido mucho. Make yourself this question. Maybe your answer is, you know what, I have a lot, long ways left to go. But in comparison to where I was last year, I've actually made a lot of progress. A lo mejor tengo muchos defectos, pero a comparación del año pasado, Dios está haciendo una obra en mi vida. Maybe you've still got a ton of bad things in me, but in comparison with last year, God is doing a great work in me. Cuando tienes sabiduría, vas a andar avanzando, y aquí nos da unas cuantas cosas en las cuales vamos a estar avanzando en justicia. When you have wisdom, you're going to go along the right path. And this is, we're going to see here some of the things that we get along that path. Justice. Dice, justicia, juicio y equidad, en verso 9. Verse 9, it says, righteousness, justice and equity. Que eso es parte del buen camino. That that is a piece, pieces of the right path. Justicia habla de comportarte de manera bíblica. Righteousness is about working, doing things in a biblical way. Juicio habla de entender el fin de todo ser humano. Justice is about understanding the end of every human being. Y equidad significa tener una mente sobria que vea a las personas de la manera correcta. And equity means having a sober mind that sees people the right way. Y es interesante que en el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo va a venir. It's interesting, in the New Testament it says that the Holy Spirit will come. Que en Efesios le llama el Espíritu de Sabiduría. Y nos convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Hablando uno de pecado, eso es lo que haces en contra de tu prójimo. Talking about sin, that's what we're doing with our neighbor. O sea, equidad. Y de justicia y de juicio, las mismas cosas que aquí menciona. Or equity. And then the other two are the same things here, righteousness and justice. O sea, que no solamente viene la sabiduría de Jesús, también a través de la llenura del Espíritu Santo. Somos personas sabias para saber cómo vivir. So not only the wisdom of Jesus, but also through the Holy Spirit comes wisdom so that we can be wise people. Y mira el resultado de la sabiduría. Y la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Then look at what wisdom produces in you here. When wisdom enters your heart and knowledge is pleasant to your soul, discretion will preserve you, understanding will keep you. Muchas veces creemos que la Biblia son un sinfín de mandatos que Dios puso ahí para darnos una vida aburrida. Sometimes, a lot of times, we think that the Bible is just an endless list of commands that God put there to make our lives unhappy. Pero no, aquí, mira lo que dice, dice, te guardará, te preservará, será grata. No, but look at what it says here. It says that it will preserve you, it will keep you, it will be pleasant to you. La sabiduría que Dios da es esto. That's what the wisdom that God gives is. No está buscando amargarte la vida, está buscando darte la vida más grata posible. He's not trying to bitter and just make your life horrible. He's trying to give you the most pleasant life possible. Okay, eso es un poco teórico. That's a little bit just theoretic. Ahora entramos en algo un poquito más práctico. So now we're going to look at something a little bit more practical. Verso, perdón, tema número tres. La sabiduría te protege de las malas amistades, de las malas compañías. So theme three here, protection against bad company. Dice en Corintios que las malas compañías corrompen buenos hábitos. It says in Corinthians that bad company corrupts good morals. Y vemos una vez más este pasaje del verso 12 al 15. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar en sendas tenebrosas, que se alegrarán haciendo el mal, que se huelgan en perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces si vemos la sección del medio, esto es sabiduría. Un hombre sabio transmite sabiduría. So just looking at the last two sections, this is wisdom and a wise man transmits that wisdom. Pero ahora da un contraste. But now it's going to give a contrast. Dice que el que no tiene sabiduría está por el mal camino. The person who doesn't have wisdom is already on a bad path. El que tiene sabiduría es, la palabra que usa es, librado del mal camino. This is the person who has wisdom here, this is what it says here, will deliver you from the way of evil. Ok, ¿quiere saber si tiene sabiduría? You want to know if you have wisdom? Mira los primeros cinco versículos. Look at these five verses. Guarda la palabra, conoce los mandamientos, está atento a la sabiduría. The first five verses. He takes, he guards his word. I'm sorry, he treasures his commands, he inclines his ear and he applies his heart. ¿Quieres saber si no eres sabio? Do you want to know if you're not wise? Mira el verso 12 al 16. Look at these verses, 12 through 16. Dice, hablan perversidades. It says they speak for perverse things. Ok, examina lo que dices. Alright, look at what you said. ¿Hablas más profanidades o más la palabra de Dios? Do you say more bad words or do you speak more about the word of God? No estoy diciendo que un cristiano nunca se equivoca y dice algo que no quiso decir. I'm not saying that a christian never makes a mistake and actually says something that he didn't mean to say. Pero conozco cristianos que se entretienen con las mismas cosas perversas que no cristianos. But I know some christians that just keep going with those same perverse things as the non-christians. Déjalo, lo bajo un poco más a nuestro nivel. Let's lower down a little bit more to our level. En mi vida, en mi adolescencia, las cosas que me daban risas, los chistes que contaba, las películas que me entretenían, eran perversidades. Eran cochinadas. Y Dios estaba obrando en mi vida y todavía me está limpiando de esto. Pero como cristiano no puedes ver la comedia del mundo, que es sucia, obviamente no toda, pero la que es sucia y ser entretenido por eso. Pero como cristianos no deberíamos poder mirar esa comedia del mundo y pensar que es divertida, que es sucia. Entonces dice que hablan perversidades, dice que andan por caminos derechos, y dice por andar en sendas tenebrosas. Y es un contraste donde dice que la sabiduría es como un tesoro, algo que quieres que todos vean. Pero los que no son sabios, dice que andan en tinieblas. Pero los que no son sabios, dicen que andan en tinieblas. Tienen una doble vida. They have a double life. Ante sus amigos cristianos son de una forma. En frente de sus amigos no cristianos son de otra forma. Y en frente de sus amigos no cristianos son de otra forma. Y les da pena ser cristianos. Un pastor amigo mío me contó una historia. Que llegó un joven a su iglesia y le dijo, Pastor, por favor ore por mí. Voy a ir a un campamento de la escuela y soy el único cristiano. Y un hombre vino a su pastor y le dijo, Pastor, por favor, pregúame. Voy a ir a una escuela y soy el único cristiano ahí. Entonces ora por él al pastor y lo despide. Y llega la próxima semana el joven. Y el pastor le dice, ¿Cómo te fue en tu campamento? Y el joven dice, súper bien. Nadie se enteró que soy cristiano. Y son así que en la iglesia son de una forma y en la escuela son de otra forma. Y a lot of people are like that. At church they're one way and at school they're a very different way. Vienen aquí a la luz, pero en tinieblas son diferentes. They live here in the light, but they're under darkness, they're very different. Se ha dicho que ser íntegro es lo que haces cuando nadie te está viendo. Somebody has said that being sincere... Íntegro. Integrity, having integrity. Having integrity is who you are when nobody's watching you. Dice más cosas, dice se alegran haciendo el mal y esa palabra está interesante y huelgan en las perversidades del vicio. Lo dice muy diferente en inglés, pero ahorita lo explicamos eso. Alright, this is going to be a little bit different in English, but we're going to explain it in a minute. Who rejoice in doing evil and delight in the perversity of the wicked. En inglés dice solamente que se gozan en perversidades. So here it just says that they rejoice in perverse things. Pero la forma que lo dice en español es mucho más gráfico. But the way that it's said in Spanish is actually very much more graphic. Dice huelgan en las perversidades. ¿Qué es una huelga? They make strikes in perverse things. What is that strike? Es cuando la gente deja de trabajar para comunicar algo. It's when people stop working to be able to communicate something. Entonces dice que hacen huelga. ¿Para qué? So it says that they make, they do a strike. What for? Dice, si me perdí, versículo 14, en las perversidades del vicio. En las perversidades del juicio? Verso, ajá. De, no, 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 de, de, de vicio. Oh, in the perversities of vice. Que, que son personas que están sacrificando el trabajo en el altar del vicio. There are people that are sacrificing their work on the altar of their vice. Esto sucede hoy en día. That happens today. Obviamente lo más gráfico es cuando alguien se está drogando y no trabaja porque tiene estos vicios. Obviously the most, well, the most obvious one is when somebody is just leaving off working in order to be drugging himself. Pero ¿sabías que la razón más grande por la cual se despide la gente es por flojera? But you know, most people get fired because of laziness. La mayoría de gente que pierde su trabajo no es porque están haciendo recortes en la empresa. Most people that lose their job it's not because they're having to drop personnel down in the factory. No es porque cometieron un error muy grave. It's not because they make a big mistake. Es porque sus patrones están hartos de pagarles por no hacer nada. It's because their bosses have it up to here with paying them for them not doing anything. Y su vicio produce falta de trabajo. And their vice produces a lack of work. Entonces la contraparte, una persona que es sabia es una persona que sabe trabajar. So the other side of this coin is that a wise person is a person who knows how to work. Versículo 15 cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. So verse 15 and whose ways are crooked and who are devious in their paths. Entonces la primer pregunta es, ¿somos así? So the question is, are we like that? Espero que no. Really? Espero que no. I hope not. Espero que seamos personas sabias. I hope that we are wise people. Pero la primera interpretación no es tanto, ¿eres así? But the real, the first question isn't so much, are you like that? La pregunta es, ¿te estás juntando con personas así? The question is, are you getting together with people like that? Y no estoy diciendo que te apartes de personas que son así porque necesitamos evangelizarles. And I'm not telling you to get away from everybody that's like that because we actually need to share the gospel with them. Jesus got together with a lot of people that weren't wise but he did it in order to share the gospel with them. Pero hay muchas personas que se juntan con gente que no es sabia no para alcanzarles y ellos resultan ser los que son cambiados. But there's a lot of people that get together with those kinds of people and it's not for sharing the gospel with them and it ends up that they are the people that are changed. Entonces, en vez de purificar, se contaminan. So instead of purifying, they end up being contaminated. Ten cuidado la gente que tú consideras tus amigos. Be careful with that people that you think are your friends. Si los estás alcanzando super. If you're reaching out to them, great. Pero la Biblia dice también en Proverbios que el amigo de sabios, sabio será. But the Bible also says, again in Proverbs, the man who is a friend of the wise will be wise himself. Pero el amigo de los necios será destruido. But the friend of the fool will be destroyed. El dicho que nos dijo nuestra madre, dinos con quién andas. And what did our parents tell us? Tell me who you are with. Y te diré quién eres. Es un dicho enseñado. And I'll tell you who you are. It's a mexican saying. Ok, entonces, la sabiduría nos protege de estas malas influencias. Ok, y penúltimo, probablemente lo más fuerte, es que nos libra, que nos protege de la mujer extraña. Leo del versículo 16 al 19. Dice, serás librado de la mujer extraña, de la jena que alaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte, sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Aquí está hablando de una mujer adultera. De hecho, lo habla un poco más en el capítulo 5. cuando lleguen a ese capítulo van a hablar en detalle cómo son esas mujeres extrañas. Pero nota lo que dice, eso es interesante. Dice, que alaga con sus palabras. Esto aplica a hombres y mujeres. hombres van a ver mujeres que van a llegar que van a halagarte con sus palabras. Men, there are going to be women who come to you and they're actually going to flatter you with their words. Que van a seducirte. They're going to seduce you. Y si eres un hombre casado te van a seducir para que adulteres. Y si eres un hombre soltero te van a seducir para que forniques. And if you are a married man they're going to seduce you to adultery and if you are an unmarried man they're going to seduce you to fornicate. Y a lo mejor tú dices si pero es que Jonathan yo no soy tan guapo. And maybe you're saying well I'm actually not that pretty. Yo no soy tan joven. I'm not that young. ¿Quién va a querer seducirme a mí? Who's going to want to seduce me? Es que el enemigo no está viendo tu rostro está viendo tu eternidad. The enemy is not fixing himself he's not looking at your face he's actually looking at your eternity. Y él dice si le mando a este feo una guapa con más facilidad va a caer. And he says if I send a pretty little lady to that ugly old man he's going to fall super easily. Entonces lo que llego aquí es que Satanás está buscando nuestra destrucción y una de las formas que lo hace más seguidos a través del pecado sexual. And what I'm looking at here is that Satan is actually looking how to destroy us and one of the most common ways that he does it is through sexual sins. Dice en Proverbios 5 dice que su casa son las escaleras al infierno. It says in chapter 5 of Proverbs and her house is the stairs to hell. And that time there were some houses that they made actually underground so they would be a little bit cooler. And you actually went down the stairs to go inside of the house. Y lo que está diciendo así como bajas los escalones para entrar a la mujer adultera es como si espiritualmente estuvieras bajando los escalones al infierno. And what it's saying is basically as you go down the stairs into that house it's almost as if you were going down the stairs into hell. No puedo expresarles lo importante que es la santidad sexual. I cannot express to you how important sexual holiness is. Dice in that that every sin that every person in sins actually sins outside of his body but the one who commits a sexual sin commits the sin against himself. So even though all of sins are bad we're going to put this sexual sin in its own category and say this sin is the one that hurts you the most. And if you are married and your couple your spouse has been unfaithful once or you understand what it's saying there that sexual sin is extremely painful. Dice que su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos eso es destrucción perdón me brinqué en versículo 17 dice el que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su dios who forsakes the companion of her youth and forgets the covenant of her god aquí en Proverbios 2 y en Mikeas 2 habla del matrimonio como un pacto con dios y dice que los que adulteran nota lo que dice aquí versículo 17 se olvidan de su pacto con dios la fidelidad matrimonial es importante porque amas a tu cónyuge pero eso no es lo más importante lo más importante es que le hiciste una promesa a tu cónyuge delante de dios de amarle y serle fiel hasta que la muerte les separe what's most important is that you made your spouse a promise before god to love her and to be faithful to her until death do you part adultery is an insult to your spouse but it's an even bigger insult to your god who said that both were made one flesh and maybe you want to say that well I've never been unfaithful to my wife thanks be to god lord god no pienses que porque tienes 30 años de fidelidad o 15 años de fidelidad que satanás no va a seducirte don't think though that because you have thirty years of faithfulness or fifteen years of faithfulness that satan is not going to come along and keep trying to seduce you la tentación siempre estará ahí porque la tentación siempre está ahí siempre necesitamos tener sabiduría the temptation will always be there is always there and we need to have wisdom when someone abandona a su cónyuge olvida el pacto de su dios when someone abandons their companion of her youth they forget the covenant of her god dice lo que les dije hace un segundo que su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos todos los que a ella se lleguen no volverán aquí está hablando de manera simbólica de hecho en el hebreo dice los que llegan a ella realmente es la palabra penetra que es una palabra sexual entonces está hablando de manera extremadamente gráfica y está diciendo los que tienen sexo con ella jamás serán iguales si dios perdona si dios resta ahora si dios redime pero cuando pecas de manera sexual eso va a ser algo con lo cual vas a tener que lidiar el resto de tu vida no es que dios no te perdona y si tienes una mujer que te ama y ama a dios es muy probable que ella también te perdone o que él te perdone si tu esposo o o vice versa pero no cambia el hecho que va a haber esa cicatriz en esa relación y aunque soy joven ya tengo 5 años de pastor y probablemente no sé más de 100 consejerías matrimoniales y eso es algo que he visto vez tras vez hay infidelidad y la persona que fue infiel ya dice que me perdona que ya lo olvide porque eso va a ser un proceso largo y doloroso porque mira como lo dice que el que a ella entra no regresará it's extremely painful thing like what it says here none who go to her return now one more time this is not talking spiritually God will forgive you if you are here and you have been unfaithful to your wife or to your husband or if you are a single person you're living an actively sexual life that does not change the fact that Jesus Christ loves you that does not change the fact that Jesus Christ wants to forgive you but you need to understand that you are hurting your own heart and that you are hurting your spouse necesitas arrepentirte hoy mismo you need to repent today you cannot postpone this les dije que esta iba a ser la parte fuerte últimos cuantos versículos son un resumen muy padre que da verso 20 al 22 así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella más los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados aquí están dos opciones uno que va a permanecer ese es el equivalente del antiguo testamento al concepto del nuevo testamento que es vida eterna está diciendo aquellos que son perdonados aquellos que son justos aquellos que han sido transformados no van a ser van a permanecer en la tierra van a tener vida eterna más los impíos serán cortados de la tierra versículo versículo esas son las dos opciones habla en Daniel de la resurrección entre los muertos que unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para muerte eterna algunas personas disfrutarán una eternidad sin pecado sin maldición sin enfermedad sin dolor junto a Jesucristo some people will enjoy an eternal life without pain without anything full of joy with our Lord Jesus Christ y la Biblia habla en el Nuevo Testamento de ramas secas que no llevan frutos que son cortadas y echadas al fuego hay personas que disfrutarán la eternidad y hay personas que sufrirán por la eternidad y mi deseo es que consideres tu corazón a lo mejor estás aquí y no eres cristiano a lo mejor te trajo tu esposa y le estás diciendo a esposa le dijiste algo al pastor a lo mejor te trajeron tus hijos a lo mejor simplemente has escuchado de lo que Dios está haciendo en Capilla Calvario Rosarito y querías verlo por ti mismo Dios te ama tanto que te trajo este miércoles para decirte que Él te ama para decirte que te está buscando para decirte que Él quiere ser un escudo para ti que quiere protegerte espiritualmente que quiere darte vida eterna quiere advertirte también que si le rechazas hay destrucción eterna el principio de la sabiduría es el temor de Jehová antes de saber qué hacer necesitas saber qué es lo que Jesús ya hizo por ti antes de preguntarte qué decisión tomar necesitas resolver la decisión más importante que es a qué Dios vas a servir y quiero darles una oportunidad voy a orar y al terminar la oración voy a pedir que si tú quieres arrepentirte de tus pecados públicamente confesar que quieres darle tu vida a Jesucristo y quieres que él te perdone te voy a pedir que levantes la mano entonces vamos a orar we're going to pray Padre te damos gracias por esta advertencia te damos gracias por la primera mitad que es instrucción pero también por la segunda mitad que es una advertencia que tengamos cuidado que sepamos que esta vida realmente importa que las decisiones que tomamos importan que las cosas que hacemos importan pero que lo más importante es en qué Dios vamos a confiar en el Dios del placer en el Dios de dinero en el Dios de placer de sexual o en el Dios de la Biblia en Jesucristo que nos amó y dio su vida por nosotros que nos está buscando en esa tarde que nos está llamando en esa tarde y nos está recordando que él ya lo hizo todo y nos ha todo pagado por completo y si tú estás aquí en esta tarde y tú quieres decir ya estuvo y quieres decir ya ya estuvo quiero dejar de op